Miguel Arana Garcés, 31 años, sigo parqueando como 16 años, desde los 15, tal vez 14. Soy del campamento 2 de octubre y patinaba cerca del Xtreme Skate en el lago o en un tubo que tenían ellos, que habían puesto cerca de la casa. Y empecé a patinar porque había un amigo que tenía una tabla y ya de repente le pregunté que dónde las vendían y ya me decía que en Río y ya así en Xtreme empecé a patinar y a conocer todo lo de las patinetas. ¿Por qué sigo patinando? Porque mis amigos o la gente que está más apegada a mí lo sigue haciendo y porque he ido a trabajar en muchos lugares y aparte de ir a trabajar siempre llevo mi patineta y la patineta es como una carta de presentación. ¿Para ti qué significa patinar? ¿Para ti qué es? Diversión. ¿Solo diversión? ¿Diversión? Sí, es divertirme, es la parte que me hace olvidar de todo lo que es el mundo. O sea, yo sé que está el mundo, pero hay cosas que te hacen... estando dentro de ellas puedes hacer, estar libre. Mi nombre es Marco Polo Santa María Martínez, tengo 34 y llevo como 20 años patinando. Empecé a patinar por donde era la fuente de Nacoxpa con una banda de ahí que también patina bien chido. ¿Qué es para ti patinar? Para mí patinar. Pues es todo, ¿no? Te sientes feliz cuando patinas. Es para siempre. Es para siempre. ¡Haz clic! ¡Haz clic! ¡Haz clic! ¡Gracias! ¡Gracias! Medios nubos, güey, verticales No era como que tanto de street, no era como más freestyle, ¿no? Sí, yo creo que cuando dejas uno de patinar es porque hay otros intereses, ¿no? No mejor que el skate, pero similar, ¿no? Se llevan de la mano Fue lo que hice, dejé de patinar, pero estamos de vuelta otra vez para seguirla Bueno, soy mecánico industrial, fabrico equipos para una empresa Y, este, soy soldador, es lo que hago Trabajo, tengo familia, tengo hijos, tengo que lavar trastes Ropa, todo, güey, y tengo que trabajar Pero yo creo que el espíritu, ¿no, güey? El sentirte bien, el querer salir a patinar, pues eso es lo que te hace, ¿no? El skate lo conozco desde los 80, desde que tenía yo 8 años Y sigo aquí, güey, hayas dejado de patinar, pero todavía sigues y tienes el espíritu O sea, viene la sangre, ¿no? No hay edad para patinar, güey Yo creo que nadie debe de sentirse más y nadie sentirse menos Así patines o no patines, ¿no? Yo creo que el hecho es patinar, sea donde sea Hagas lo que hagas, el hecho es patinar, ¿no? Y sentirte feliz, más bien Nada más, güey ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así, básicamente Era más de las unidades Donde veían así ciertos camaradas Era... Al menos, bueno, yo lo hacía así de estar En una unidad, luego A cierto tiempo en otra unidad Y a últimas por ahí del año De 1994 Era una unidad que se llama Pueblo La Luna Y ahí Se llamó así como un mini skatepark Y crecieron Buenas generaciones Y sigue funcionando este spot Para mí patinar significa Libertad Una forma de expresión Motivación Seguir patinando, eso es lo que más me Sigue dando ese sentimiento De alegría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!